La luna, una nube negra, sobre mi cabeza, que posaña la mente y la tierra. La luna, una nube negra, que intento tener conciencia y tal, pero no me sale, pero no, 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 humanidad. La luna, una nube negra, que intento tener conciencia y tal, pero no me sale. La luna, una nube negra, que intento tener conciencia y tal, pero no me sale, pero no, no, humanidad. La luna, una nube negra, que intento tener conciencia y tal, pero no, 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 no. La luna, una nube negra, que arda el sistema, se cae lo peor de mi, la gente se consuela con vivir infeliz. La luna, una nube negra, que intento tener conciencia y tal, pero no, 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 Pero no me sale perdonar a la humanidad De locura que al intento te confía el traidor Pero no me sale perdonar a la humanidad ¡Ven! ¡Todo es para la novia y no! ¡La política de los merdos! ¡La política de los merdos! ¡La política de los merdos! ¡Todo es para la novia! Gracias por ver el video. 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 Gracias.